Me dice Con amor te busco en colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Yo fui y tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilaba Y te sentías A venca reina Que ambicionabas A venca reina Una colmena A venca reina Neurodicé Y yo sabía A venca reina Vendía mi vida A venca reina Pasaba encerrarte A venca reina Lo que quería Te ofrecieron un trono mejor Donde tu reina Desayunas Desayunas Caviar con champán Todas las mañanas Te podrán sabornar Pero nunca Olvidar tu sombra Y el amor Mi querida señora Con la base Y te sentías A venca reina Que ambicionabas A venca reina Una colmena A venca reina De oro y cena Y yo sabía A venca reina Vendía mi vida A venca reina Contaba encerrarte A venca reina Lo que quería Donde tu gran amores Que te darán de cena Quien te cobijará A venca reina ¿Dónde estarás amor? Quien te darán de cena Quien te cobijará A venca reina Ahí quedó compadre Ahí quedó compadre Ahí quedó compadre